es un escrito de unos mensajes bueno esto tiene que ver con los charters de Miami, este seguidor me hace esta denuncia porque los charters están en candela todas esas fotos son de ICE sigue hablando entonces me está diciendo que los aviones con los que están yendo de Miami a Cuba, están super viejos esto es un avión supuestamente del 71 del 1971 y ahora tú le vas a enseñar aquí varios videos, hay unos videitos y hay fotos también hay otros videitos igual de las condiciones que se ven, tú sabes el avión, las ventanas como que por adentro, tú sabes se ve como que desmontado la piel el asiento se ve en candela super viejo los botones arriba de las cosas se ve como que se están cayendo así como todo full así voy para ti pero y la verdad que yo no sé porque yo desde que vine para este país yo nunca he ido a Cuba lea ahí dice el avión más viejo del mundo un MD un MD 80 en los en los vuelos charter Miami Habana da pena las autoridades americanas no deberían dejar volar esos aviones avión del 1971 D.B. Cooper 1971 estamos hablando que este avión tiene 43 años mira esto tiene todo todos los los botones si pero ajá ajá hay varias fotos que se ven cosas más feas y mira esto un cristal ese cristal está roto hacer eso es un peligro mira los bordes mira los bordes abajo hay otra foto que se ve como que el borde así como que todo medio roto así fula este es otro más mira esto los asientos pero hay un video bueno cuando termines con la foto hay par de vejitos donde se ve también el patio dime algo a ver mira mira esa parte ahí mira esto mira los acentos es candela es una chinchana no eso es eso es un p11 con alas eso es un p11 que es eso un cameo eso es un p1 en serio eso es un p1 con alas mira para eso esos son los charters yo te digo yo no sé porque yo no he cogido un avión para Cuba más nunca pero supuestamente este seguidor me hizo esta denuncia estos son los charters que están viajando a Cuba mi hermano como están como dejan que estos aviones tú sabes estén volando todavía un avión tan viejo tú sabes y no es tan solo el hecho de que de que sea viejo pero se ve que no está tú sabes del todo bien cuidado no tú sabes se ve que está traqueteado si no eso se ve que lo que le han metido ahí es un una pila de reglitos que no sé qué cosa no no que sí que en los aviones esto es esto debe valer o lo caro que son los aviones este avión yo me imagino que tú con dos mil pesos de edad aunque lo hagas un carro Alejandro Morúa te puede vender un avión de estos fácil un Honda de los que vende Alejandro Morúa es más caro que el cacharro con alas y en eso es en lo que está viajando la gente para Cuba supuestamente y esos son las compañías tú sabes que todas estas agencias que se preocupan tanto por ti porque tú vayas a ver a tu familia y mira las condiciones están tú sabes como que dice paupérrimas mira estas mira estas condiciones eso está fula yo ni loco ni loco me monto en el cacharro si yo voy ahora yo saco un pasaje para Cuba y cuando yo voy al aeropuerto que ya yo estoy ahí en camino y yo veo la mierda esa yo digo papi olvídate eso mírame para atrás tú estás loco hacer o sea lo que es irte al parque en un accidente de avión de esos full hacer eso está yo no quiero eso yo ni loco si me monto un avión tiene que ser un avión que yo lo vea que está pingado pero en el cacharro pero ahí tú ves esto es para que para que empiecen a investigar a todas estas estas compañías para que tú sabes y todas estas agencias como que tú sabes qué requerimientos de tú les pones a la gente con la que tú estás haciendo negocios de calidad tú me entiendes tú le estás dando a la gente que te compra los tickets algún tipo de garantía que es esto serio tú en serio y ahora es que uno está ahora es que uno se viene a enterar de esto pero esos aviones se ve que llevan una ola de años de vida